esta tambien es de negro esta es de blanco regresamos con una de azul aqui voy a meter una mas de blanco aqui tocan de negro no? no? ahora toca de azul de negro hasta aqui la que se sigue la voy a meter ahi de blanco la que se sigue va a ser de azul aqui va de negro hasta abajo algunas de las cuantitas se me revuelven algunas van a ser un poquito mas grandes algunas van a ser un poquito mas brillosas y bueno aqui esta va a ser de blanco esta de blanco esta de blanco ahora de negro damos la vuelta con una de azul y ahora de negro esta de blanco esta tambien va de blanco la de negro y ahora del blanco y ahora de blanco de negro esta también es de negro un poquito de azul esta es de negro ahora ya va de blanco hasta llegar a la orilla azul azul continuamos de blanco continuamos de blanco aquí toca también de blanco un poco Gracias por ver el video. Continuamos con las de blanco. Aquí ya tenemos cuatro vueltas de blanco, contamos aquí cuatro, continuamos regresando con una de azul. Y aquí vamos a meter una de negro. Ahora de blanco hasta abajo. Mírase. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias. Gracias.